Escucha esto, y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero. ¿En enero me dejan? Sí, sí, échale limoncito. Échale limoncito, eso es como todo el corazón. Pues está Sebastián Yatra con sus letras románticas, con su música urbana, pero digna, dignificando siempre a la mujer del amor. ¡Bravísimo para Sebastián! ¡Sebastián Yatra, sí, señores! ¡Vaya! No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasas Y cómo decir Que no quiero que este amor sea pasaje Que de pronto se dé un día Yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Se harán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Tú no seas la que me ama Y con un mirar Esos ojos que me dejan en el Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasas Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado Vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el Niña del cuento El destino no nos puede Separar Separar Como mirarte Como mirarte El destino no nos puede